Pajarito Escucho en tu canto La misma alegría Dime si A tu compañera perdiste O has venido A compartir la pena mía Dime si A tu compañera perdiste O has venido A compartir la pena mía O quieres contarle al mundo Tu conformismo por lo que han hecho Tú sabes que Lo más lindo que yo tenía Está deshecho Salí preocupado Pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mis sueños Aquellos recuerdos Que no volverán Salí preocupado Pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mis sueños Aquellos recuerdos Que no volverán Música 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 Dime pajarito Música 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 Ese gavilán acabó con las pollonas, con las pollonas del corral de tierra jita Dejando a un pobre gallo llorando su polloncita Dejando a un pobre gallo llorando su polloncita Ha regresado el gavilán para acabar con un nuevo corral Ha regresado el gavilán para acabar con un nuevo corral Yo le suplico y le pido con afán que no se vaya a llevar a mi pollona Oye Gavilán, oye Gavilán, oye Gavilán no te lleves mi pollona Que gozando se las está llevando, por lo que se ve no dejará ninguna Que gozando se las está llevando, por lo que se ve no dejará ninguna No tiene pico ni tiene alas, hombre lo más raro que no tiene plumas No tiene pico ni tiene alas, hombre lo más raro que no tiene plumas Oye Gavilán, oye Gavilán, oye Gavilán no te lleves mi pollona Oye Gavilán, oye Gavilán, oye Gavilán no te lleves mi pollona ¡Suscríbete al canal!